Buenas, y vamos a ver cómo se juega a Monumental, un juego editado en castellano por Asmodee, de 1 a 4 jugadores, de 10 años en adelante, y partidas de entre 90 y 120 minutos de duración. Vamos a ver la preparación de la partida y cómo se juega. Lo primero que vamos a hacer es elegir un mapa para jugar. Para ello elegiremos un mapa que se corresponda con el número de jugadores y del nivel que queramos. Y configuraremos el terreno exactamente igual, poniendo en todas las losetas indicadas las fichas tal y como las pone el libro de escenarios. A la hora de poner los mercados colocaremos tantos como el número de jugadores, por ejemplo en la partida 2 ponemos dos fichas de cada mercado. Y ojo, muy importante, al poner las fichas de Bárbaro, Ciudad Libre y Mercado no se mira lo que hay abajo, esto es secreto. Y las losetas y fichas de Bárbaro, Ciudad Libre y Mercados que sobran a la caja. Hacemos una reserva con todas las fichas. Las de Desarrollo de Maravilla, Fichas de Producción, Fichas de Cultura, Losetas de Maravilla, Monedas y Recursos. Productivo, Militar, Científico. Ahora cogemos todas las cartas que tiene en este dorso y las separamos siguiendo su tipo, teniendo R de Renacimiento, un 2-3 de Celebridad, símbolo de cada civilización, esta por ejemplo son los chinos, un 2-3 normales y los de las estrellas. Empezamos con las de 1, 2 y 3 normales, cogemos cada mazo, le damos la vuelta, lo barajamos por separado y ponemos encima suya la carta del número correspondiente, este era el 1, este el 2 y este el 3. Y ahora el 2 lo ponemos encima del 3 y el 1 lo ponemos encima del 2. Y ojo importante, en el juego Basset vienen 3 maravillas extra, que son estas 3. Si queremos incluir estas maravillas, simplemente de su número correspondiente, en este ejemplo el 3, quitaremos una maravilla a nuestra elección o al azar. Las 3 maravillas que sobran a la caja. Y con este mazo creado, primero cogemos la carta de número 1 y se la damos a un jugador, que será el jugador inicial durante toda la partida. Y en una partida a 3 o 4 jugadores sacamos las 6 primeras cartas que las ponemos formando una fila al lado del mazo. Pero en una partida a 2 jugadores hacemos 2 filas de 3 cartas cada una. Ahora cogemos las cartas con estrellas, que son las cartas de construcción básica, las separamos por tipo laboratorio, taller, campo de tiro. Como veis las de cada tipo son iguales. Y dejamos los 3 montones al lado del mercado de desarrollo. Las cartas con una R y las cartas de celebridad son módulos y son opcionales, así que por ahora a la caja. Y por último nos quedan las cartas de cada civilización. Y vamos con la preparación de los jugadores. Para ello cada jugador elegirá una civilización y le daremos la carta de su líder militar, todas las cartas de desarrollo de su civilización, las 5 cartas de conducta cultural de su civilización, una carta de puntuación y dos monedas. Las cartas de desarrollo las pone boca abajo, las baraja y crea su ciudad formando una cuadrícula de 3 por 3. En el caso de que le salga su carta de conocimiento, sacará otra nueva carta para poner encima solapada, dejando ver su efecto. Por lo tanto cada jugador robará de su mazo 9 o 10 cartas, dependiendo de si le ha salido la carta azul de conocimiento o no. Y esto lo harán todos los jugadores, dejando al lado su mazo de desarrollo. Además todos los jugadores cogen todas las fichas de su color. Y empezando por el último jugador y en sentido antihorario, cada jugador elige una loseta de capital. Esto de aquí es una loseta de capital. Y coloca sobre ella la ficha de su líder, sus dos fichas de exploradores y sus nueve fichas de soldados. Y deja al lado pero fuera del mapa sus dos fichas de puesto de avanzada. Por último si queremos dejamos a un lado la tabla de puntuación que solo se utiliza al final de la partida. Y una vez hecho esto estamos preparados para jugar a Monumental. Este juego es competitivo y no tiene rondas, tiene turnos. Empezando por el jugador inicial y en sentido horario los jugadores se van turnando. Hasta el momento en el que se robe la última carta del mazo de desarrollo. Momento en el que se desencadena al final de la partida. Y al final de la partida el jugador con más puntos gana. El turno de un jugador tiene cuatro fases. Fase de ciudad, fase de acciones, fase de mantenimiento y fase de desarrollo. Cuando un jugador ha hecho sus cuatro fases le toca el turno al siguiente jugador. Y vamos a ver estas cuatro fases con detalle. Fase número uno, fase de ciudad. En esta fase el jugador tendrá que elegir una fila y una columna de su ciudad. Y girarla 45 grados. Pues por ejemplo elijo esta fila. Y por ejemplo elijo esta columna. Puedo elegir cualquiera de las tres filas y cualquiera de las tres columnas. Y esto se llama activar cartas. Es decir, activarás todas las cartas de una columna y de una fila a tu elección. Una vez hecho esto pasarás a obtener los recursos de las cartas activadas. En este ejemplo obtengo un recurso científico azul, un recurso militar rojo, un recurso productivo negro. Si por ejemplo hubiese activado esta fila y esta columna obtendría dos recursos culturales, dos recursos militares y ninguno productivo. E inmediatamente los cojo. ¿Dos militares, dos culturales? Pues dos militares y dos culturales. Y ya está, esta es la fase de ciudad. Activar una fila y una columna de tu ciudad a tu elección. Y ganar los recursos de las cartas que hayas activado. Fase número dos, fase de acciones. En esta fase podemos hacer todas las acciones que queramos. Siempre y cuando podamos, en el orden que queramos, las veces que queramos. Ni ningún tipo de límite ni de orden. Hay nueve acciones y las puedes hacer las veces que quieras, cuantas veces quieras, en el orden que quieras. Y la fase de acciones termina cuando ya no puedes o no quieres hacer más acciones. Y vamos al lío. Vamos a ver las nueve acciones. No os preocupéis, parecen muchas, pero luego no lo son. Acción número uno, adquirir una carta de desarrollo. Para ello nos vamos a esta zona. Y podemos, pagando el coste correspondiente, adquirir una carta. Pues por ejemplo, tres de cultura o por ejemplo, dos de producción. En el juego tenemos tres tipos de cartas. Las azules que son de conocimiento, las marrones que son de construcción y las blancas que son de maravilla. Si adquirimos un azul o una marrón, inmediatamente la dejamos en nuestro mazo de robo la primera boca abajo. Es decir, será la siguiente que robemos. Sin embargo, si adquirimos una carta de maravilla, tendremos que pagar sólo su primer coste, que está a la izquierda en este ejemplo, tres de producción. Y la dejaremos a un lado de nuestra ciudad, boca arriba, con el cubito marcando que ya hemos pagado la primera etapa de esta maravilla. Y ojo importante, solamente puedes tener una maravilla a la vez en desarrollo. Si ya tienes una en desarrollo y quieres adquirir otra maravilla, tendrás que descartar eliminar la que ya tienes. Y por último, si hemos cogido alguna del mercado de cartas de desarrollo, no se rellena, se deja el hueco. Acción número dos, completar una maravilla. Simplemente pagas el coste de la siguiente etapa, en este ejemplo, otros tres de producción, y acabas de desarrollar la maravilla. Una vez terminada, devuelves el cubito, coges la ficha correspondiente, en este ejemplo, las pirámides, y la colocas en un territorio que controles. Cosas a tener en cuenta. Primero, solamente puede haber una maravilla por territorio. Si ya hay una maravilla en un territorio, no puedes poner una segunda maravilla. Y segundo, ¿qué es controlar un territorio? Pues simplemente tener alguno de tus soldados o líder en un territorio. Así que en este ejemplo, esta maravilla podría ponerla aquí, aquí o aquí. Una vez hecho esto, adquiere la bonificación por haber construido la maravilla. Siempre el símbolo del rayo significa inmediato, en este ejemplo, ganas una ficha de oro. Y por último, la carta la pones encima de tu mazo. Acción número tres, desarrollar una conducta cultural. Para ello, primero, te vas a tus cartas de conducta cultural, que son las cinco cartas de tu color y tu civilización. Segundo, las miras, eliges una para construir, y las otras, las vuelves a dejar. Tercero, pones la carta elegida en tu zona de juego boca arriba a un lado. Cuarto, pagas su coste en fichas de cultura. La primera carta de conducta cultural que desarrollas te costará uno de cultura. La segunda carta, dos de cultura, y así sucesivamente. Y cuarto, obtienes inmediatamente el beneficio del rayo. Cosas a tener en cuenta. En el momento en el que la desarrolles, tendrás activo su beneficio, hasta que desarrolles una nueva carta de conducta cultural. Que la pondrás de esta manera, tapando este beneficio de aquí, pasando a tener un nuevo beneficio. Y además, cada vez que desarrolles una nueva carta, no solo ganarás el beneficio inmediato de la carta desarrollada, sino todos los de abajo. Por ejemplo, hago una acción para desarrollar una carta, elijo por ejemplo esta. Como ya tengo dos y esta es la tercera, pago tres de cultura. Tapo esto que ya no va a estar activo, y por último, cobro estos tres rayitos. Acción número cuatro, conquistar una provincia. Como veis, cada jugador tenemos distintas fichas. Tenemos por un lado al líder, por otro lado a los soldados, por otro lado a los exploradores, y por último los puestos de avanzada. Para conquistar una provincia, tendremos que mover soldados y o al líder, a los que queramos, a un territorio e igualar su defensa. No vale superarla, tiene que ser exactamente la misma defensa. ¿Y cómo hacemos esto? Muy sencillo. Primero tenemos que ver cuál es la defensa de ese territorio. Si es una provincia que tiene una ficha de bárbaro, su defensa es la defensa del territorio más la defensa de la ficha del bárbaro. En este ejemplo cuatro, en este ejemplo cuatro, en este ejemplo tres. Si es una provincia de ciudad libre, su defensa es dos, pero además tendremos que pagar lo que diga la ciudad libre. En este ejemplo tres fichas de producción, es decir, las fichas negras. Y si es una provincia controlada por otro jugador, la defensa es la defensa del territorio más, si hay una maravilla, dos puntos, más si tiene un puesto avanzado, tres puntos, más un punto de defensa por cada soldado, más la defensa de su líder, que cada líder pone en su carta su defensa. Así que en este ejemplo sería tres y dos, cinco y tres, ocho, nueve, diez, once, doce, trece de defensa. Los exploradores no cuentan para nada, ni para controlar, ni para conquistar, ni para defender. Para llevar a nuestro líder y o nuestros soldados a un territorio para conquistarlo, tendremos que gastar recursos militares, uno por cada ficha que movamos, independientemente de donde estén. Pero tienen que estar conectados, es decir, vamos a poner este ejemplo. Quiero conquistar este territorio que tiene cuatro de defensa, el bárbaro más el territorio. Estas son mis tropas. Pues tengo que gastarme cuatro recursos militares para mover cuatro de mis fichas redondas a ese territorio por un camino conectado, pues por ejemplo, uno, dos, tres, cuatro. Y recordad que nunca puedo llevar más que la defensa de ese territorio. Y además, muy importante, nunca podemos abandonar un territorio que controlemos. Es decir, nunca podemos dejarlo sin fichas redondas. Porque además también podemos controlar un territorio si tenemos en él un puesto de avanzada. Así que, por ejemplo, si esto está así, podemos hacer uno, dos, tres y, por ejemplo, cuatro o cuatro. Pero lo que no puedes hacer nunca es dejar un territorio sin ninguna ficha redonda tuya, salvo la capital. La capital siempre es tuya y la capital no te la pueden conquistar. Y una vez movido tu ejército, pasas a conquistar la ciudad, que pasará una cosa u otra dependiendo del tipo de territorio que sea. Si es un territorio con un bárbaro, inmediatamente miras la ficha de bárbaro y eliges uno de sus dos efectos. Inmediatamente. Si es un territorio con ciudad libre, lo mismo. Inmediatamente le damos la vuelta y elegimos uno de los dos beneficios. Los recursos básicos son los de las fichas de plástico. Y si es el territorio de otro jugador, inmediatamente todas sus tropas, tropas, los exploradores dan totalmente igual. Las devolvemos a su capital. Si hay un puesto de avanzada, que enseguida vemos cómo se construye, vuelve a su reserva de puestos de avanzada y la maravilla se queda. Y ya sabéis que los exploradores no cuentan para nada. Aunque conquistes una provincia, los exploradores son palomita suelta. Se quedan donde están. Y por último, si hemos usado para conquistar a nuestro líder, podemos usar su habilidad una vez por turno, la primera vez que conquiste una provincia. Y ya está. Eso es conquistar un territorio. Mover tropas a un territorio. Por cada tropa que mueva, gastaré una ficha militar. Hasta que iguale su defensa. No puedo llevar más y además no puedo dejar ningún territorio que controle sin fichas redondas. Luego, obtener el beneficio que corresponda. Si es una ciudad libre, pagar lo que diga la ciudad. Y si es de otro jugador, devolver sus tropas y su puesto de avanzada. Acción número 5. También como ver ejércitos es lo mismo que hemos visto, pero sin conquistar por cada recurso militar que gaste, moveré una tropa de un territorio conquistado a otro territorio conquistado que esté conectado. Y también sin poder abandonar ningún territorio. Acción número 6. Construir un puesto de avanzada. Para ello, elegiré un territorio en el que tenga mínimo tres tropas, líder o soldados. Cogeré tres de esas tropas, las devolveré a mi capital, cogeré un puesto de avanzada y lo construiré. Básicamente es sustituir tres tropas por un puesto de avanzada. Acción número 7. Mover exploradores. Los exploradores no se mueven como las tropas. Los exploradores se mueven un territorio por cada recurso militar que gaste. Así que si gasto una ficha, lo puedo, por ejemplo, mover aquí. Si gasto otra ficha, lo puedo, por ejemplo, mover aquí. Los exploradores pueden ir donde quieran, salvo a terrenos de lago y a la capital del otro jugador. Además, una vez por turno, cada uno de tus exploradores puede coger una ficha de producción o una ficha de mercado de un territorio en el que se encuentren. Cada explorador máximo de una vez por turno. Por ejemplo, si yo me gasto un recurso militar para venir a este territorio y ya uso al explorador para coger esta ficha, luego puedo, si quiero, gastarme otro recurso militar para seguir moviéndolo. Pero ya en este turno ya no podré coger más fichas de producción ni fichas de mercado. Una vez por explorador por turno. A la hora de coger fichas de mercado, si hay varias, miraremos en secreto las fichas de mercado que hay. Eligiremos una para quedarnos, la otra la devolveremos. Y esta ficha podemos intercambiarla por su beneficio en el momento que queramos de la partida. Mientras, nos la guardamos. Además, muy importante ya tener en cuenta que nunca podemos tener más de una ficha por cada mercado. En la preparación pusimos una por jugador, ningún jugador puede coger más de una. Así que, en este ejemplo de este escenario, que son 22 mercados, cada jugador solo podrá tener máximo de uno de Roma y máximo de uno de Katmandú. Acción número 8. Usar el efecto de una carta. Para ello, podemos usar el efecto de una carta que tengamos activada, es decir, de la fila o columna elegidas, o el efecto de la carta de conducta cultural que tengamos encima. Y ojo a tener en cuenta que cada efecto solamente se puede utilizar una vez por turno. Esto solamente lo puedo hacer una vez y esto también solamente lo puedo hacer una vez. Si lo que hemos activado son dos cartas, porque debajo hay una carta de conocimiento, las dos cartas podemos activarlas, ya sean de habilidades o de recursos. Por ejemplo, si esto estuviera así, al activarla habríamos ganado un recurso militar y luego, como acción, podemos hacer el efecto de esta carta de conocimiento. Archivar una carta es seleccionar cualquier carta de tu ciudad y eliminarla de la partida. ¿Está activada o no? Ahora, eso sí, si archivas una carta que tiene debajo una carta de conocimiento, está fuera de la partida y la de conocimiento la descartas. Y última acción, hacer un avance científico. Para ello, simplemente gastas dos fichas de recurso cultural para robar la primera carta de tu mazo, activarla y, una vez activarla, descartarla. Si es una carta de recurso, pues inmediatamente ganas su recurso. Si es una carta que tenga algún efecto, puedes, si quieres, hacer su efecto. Y ojo, muy importante, las activaciones siempre son opcionales. Nunca estás obligado a realizar una activación si no quieres. Y ya está, esas son las acciones, cosas a tener en cuenta. Primero, como hemos visto a lo largo de la partida, podemos ir ganando estas fichas de producción. Estas fichas son lo mismo que estas fichas, pero las fichas de plástico son recursos que, si no los gastas, al final del turno se te van a ir. Sin embargo, estas fichas las puedes guardar de un turno a otro. Y además, las monedas de oro valen como cualquier recurso de los tres básicos. Si yo, por ejemplo, quiero gastar tres militares, puedo gastar esto en su lugar. Ahora, eso sí, nunca puedes gastar un oro como si fuera una ficha de cultura. Solo para los tres recursos básicos. Y ya está, esas son las nueve acciones. Entonces, recapitulamos. Adquirir una carta, pagamos el coste de la carta, la ganamos. De construcción o conocimiento, aquí. De maravilla, boca arriba en nuestra zona de juego. Acción número dos, construir una maravilla, pagamos el segundo coste, ganamos el efecto inmediato, ponemos la maravilla en un territorio que controlemos, y la carta al mazo. Desarrollar una conducta cultural, elegimos una. Pagamos el conocimiento correspondiente acumulado, ganamos todos los beneficios y nos cambia el beneficio activo. Conquistar una provincia, mover tropas a una provincia igual a su defensa y ganar el beneficio. Si es de otro jugador, todas sus fichas redondas a la ciudad o a la reserva si son puestos de avanzada. Mover tropas, bueno, pues un cubito por cada tropa. Mover un explorador, un cubito por cada movimiento. Y una vez por turno, el explorador puede coger una ficha de producción del territorio en el que esté o una ficha de mercado del territorio en el que esté. Construir un puesto de avanzada, bueno, pues devuelves tres tropas y construyes un puesto de avanzada. O sea, solamente hay dos, así que solamente puedes tener dos al mismo tiempo. Hacer el efecto de una carta activada o de la carta de conducta cultural que tengas activa. Y por último pagar dos de cultura para realizar el efecto de la primera carta. Una vez hecho, la descartas. Y ya está, esas son las acciones. Una vez que ya no quieras o ya no puedas hacer más acciones, nos vamos a la fase 3, fase de mantenimiento. En la cual primero descartamos todas las cartas activadas, todas las de la columna y todas las de la fila al descarte. Y sacamos nuevas cartas para volver a tener una ciudad de 3x3, siguiendo siempre el mismo orden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bueno, pues está aquí. Ahora toca aquí. La siguiente tocaré aquí, pero como es azul, sacamos una siguiente carta para poner encima del azul. Nos faltan tres, pues 1, 2 y 3. Cosas a tener en cuenta, primero, si se acaba el mazo, cuando tengamos que robar una nueva carta, barajaremos el descarte, no antes. Solo cuando tengamos que robar una carta. Y segundo, si ponemos una carta azul y sacamos una segunda carta y vuelve a ser azul, inmediatamente elegiremos una para quedarnos con... ¿Cómo me gusta más? Esta, bueno, pues esta. Y la otra se descarta. Y seguimos sacando. Si sacamos otra azul, pues lo mismo. Así hasta que haya una carta que no sea azul encima del azul. Y si tienes que seguir sacando cartas y no te quedan, solamente te quedan ya azules en el mazo y en el descarte, pues nada, pues no rellenar tu ciudad. Ya está. Descartar las cartas de la fila de columna activadas, las hayas utilizado o no, y sacar nuevas cartas. Y fase número 4. Actualizar el mercado de desarrollo. Para ello, en partidas a 3 o 4 jugadores, tenemos una única fila. En partidas a 2 jugadores, como este ejemplo, tenemos 2 filas. Por cada fila haremos lo siguiente. Si en la fila falta al menos una carta, desplazamos las cartas que haya a la derecha y rellenamos inmediatamente. Si en la fila no falta ninguna carta, se quita la de más a la derecha, se va de la partida, desplazamos las siguientes y sacamos una nueva carta. Si al ir a robar una carta de desarrollo es un número, nada, estas cartas simplemente nos dicen en qué era estamos, nada más. Y una vez hecho esto, le tocaría al siguiente jugador que haría lo mismo. Y por último, recapitulamos. Fase número 1. Fase de ciudad. Activamos una columna y una fila a nuestra elección ganando los recursos correspondientes. Fase número 2. Acciones. Hacemos las acciones que queramos y podamos. Fase número 3. Mantenimiento. Quitamos las cartas activadas. Sacamos nuevas cartas. 1, 2, 3, 4, 5. Y por último, actualizamos el mercado. Pues esto desplazamos. Aquí quitamos en este ejemplo. Y ya está. Y así seguiremos jugando hasta que se robe la última carta del mercado de desarrollo. En ese momento, se desencadena el final de la partida, en el cual los jugadores siguen jugando hasta que sea el turno del último jugador y luego cada jugador tiene un turno adicional. Si al final de la partida lo ha desencadenado el último jugador, simplemente cada jugador tiene un turno adicional y punto. Al final de la partida nos iremos a la puntuación final. En la cual, si queremos, podemos usar el tablero de puntuación o calculadoras. Y cada jugador irá ganando los puntos, como dice aquí. Por cada carta de maravilla que tengas desarrollada, las que estén a mitad no cuentan, 2 puntos. Por cada carta de conducta cultural, otros 2 puntos. Por cada carta de conocimiento que tengas en tu ciudad o en tu mazo, es decir, las azules, 1 punto. Y por cada provincia, por cada terreno que controles en el mapa, 1 punto. Y además también tenemos la bonificación por dominio. El jugador o jugadores que más tengan de cada uno de los 4 grupos, 3 puntos. Y al final de la partida, el jugador con más puntos gana. En caso de empate, el jugador con más oro gana. En caso de que sigan empatados, el jugador con más cultura. Y si siguen empatados, pues los empatados ganan. Módulo de renacimiento. Este módulo se utiliza si queréis partidas más largas. Para ello, cogeremos todas las cartas de renacimiento, las ponemos boca abajo, las barajamos, ponemos la R y ponemos estas cartas entre la era 3 y la era 2. Así la partida durará más tiempo. Módulo de celebridades. Si queremos utilizarlo, en partidas a 2 o 3 jugadores, seleccionaremos una celebridad por cada era. En partidas a 4 jugadores, seleccionaremos en su lugar 2 celebridades por cada era. Y las celebridades seleccionadas, las pondremos dentro de su era correspondiente barajada. Durante la partida, a la hora de rellenar el mercado de desarrollo, si nos sale una celebridad, la dejamos a un lado y seguimos rellenando. La dejamos a un lado, junto con su ficha correspondiente, en su turno, un jugador puede adquirir esa celebridad por las monedas que indiquen. En este ejemplo, dos monedas. Se lleva la celebridad a su zona de juego y la ficha a la localización que diga la propia celebridad. Cosas a tener en cuenta de las celebridades. Algunas tienen ataque, otras no. Cada jugador solamente puede tener una celebridad cada vez y además, cuando una celebridad es conquistada, el jugador pierde la celebridad y vuelve a estar disponible para ser comprada. Módulo de monstruos, preparación. Las cartas y las fichas de monstruo se dejan a un lado. Se cogen todas las fichas de bárbaro que tengan detrás un monstruo, se barajan y se decide cuántos monstruos queréis que haya en la partida. Como máximo se recomiendan tres. Bueno, pues por ejemplo, máximo tres monstruos. A la hora de colocar los bárbaros en el terreno, en la preparación, miraremos cuántos bárbaros hay que poner de defensa dos, incluiremos sin mirarlos los de los monstruos y añadiremos con bárbaros normales, es decir, los que no tienen monstruos debajo. Imaginar que hay que poner seis, pues se cogen seis fichas, tres de monstruo y tres normales. Las barajamos y las ponemos en el mapa aleatoriamente. Durante la partida, cuando conquistemos un bárbaro que tenga una ficha de monstruo detrás, haremos lo siguiente, el jugador que ha conquistado gana una ficha de cultura, luego intercambiamos esa ficha por el monstruo correspondiente, salvo que sea el kraken, que el kraken siempre aparece en la loseta de agua más cercana. Sacamos la carta que corresponda a ese monstruo que dejamos a un lado a la vista de todos los jugadores, perdemos inmediatamente la mitad de las tropas que tengamos redondeando hacia arriba, en este ejemplo que hay cuatro, perdemos dos. Si hubiera habido tres, perderíamos también dos. Y por último, la ficha de bárbaro de monstruo la colocaremos debajo del mercado de desarrollo, en la columna que corresponda al número de jugadores más uno, en una partida dos jugadores, en la tercera columna, en una partida, a tres jugadores, que recordad que hay seis cartas en una fila, la pondremos en la cuarta columna, en una partida cuatro, en la quinta columna. A partir de ese momento, al final del turno de cada jugador, la ficha se moverá un espacio y ya está. Si la ficha está ya en el último espacio, a la hora de moverse, el monstruo se activará y realizará su efecto de ataque. Una vez hecho su efecto de ataque, la ficha se resetea, en partidas a dos jugadores se pone en la tercera columna, en partidas a tres o cuatro jugadores se pone en la cuarta columna. Más cosas a tener en cuenta. Hay determinados monstruos que podemos hacer cosas con ellos y además también podemos derrotarlos. Para derrotarlos, tendremos que llevar a nuestro explorador y realizar el efecto de derrota. En este ejemplo, pagar cuatro recursos militares y luego obtendremos el beneficio y nos quedaremos la carta. Al final de la partida, cada monstruo nos da un punto de victoria. Por último, si hay un territorio ocupado solamente por un monstruo, también podemos conquistarlo. el monstruo no tiene defensa y el monstruo no lo derrotamos al conquistar un territorio. Solamente se derrota con el efecto de un explorador según lo que diga su carta. Pero si queremos conquistar un territorio donde hay un monstruo y el territorio no tiene defensa, en este caso, este cero se convierte en un uno. Siempre necesitamos al menos uno de defensa para conquistar un territorio porque siempre tenemos que llevar al menos como mínimo una ficha. Y ya está. Esos son los módulos. Por último, indicar que si queréis os podéis crear vuestro propio mapa ya cuando le hayáis dado varias partidas. En las instrucciones como veis pues tenéis la regla para crear un mapa. Y nada más, esto es monumental. Muchas gracias por ver el vídeo y un saludo. Adiós. Si te ha gustado el vídeo dale a me gusta porque eso me ayuda mucho. Y si te gusta el canal suscríbete para que puedas estar al día de todos los vídeos que voy subiendo. Adiós. Gracias.